Ahora, comprar un libro electrónico de Lifeway es rápido y sencillo desde ebyway.com. Solo debes ingresar a ebyway.com, registrarte completando los datos en el formulario de inscripción. Puedes encontrar un libro usando la caja de búsqueda, escribiendo el título del libro, autor, o haciendo clic en la tienda de Lifeway. Una vez que ubiques el libro, puedes agregarlo a la cesta de compra y decidir si lo quieres obsequiar a alguien o simplemente agregarlo a tu rincón de lectura. Si cuentas con un cupón de descuento, puedes aplicarlo escribiendo el código que se encuentra al reverso de la tarjeta. Registra los datos de facturación, selecciona tu método de pago y listo. En pocos minutos, recibirás un correo confirmando que ya puedes disfrutar del libro desde tu rincón de lectura o el app en cada uno de tus dispositivos. ebyway. Cerca de ti.